El 5 de septiembre de 1972, en pleno desarrollo de las Olimpiadas, 8 terroristas palestinos del Septiembre Negro atacaron las habitaciones de los deportistas israelíes. El luchador Josef Romano y su entrenador Moshe Weinberg fueron asesinados a balazos. Los secuestradores le exigieron al gobierno de Israel liberar 200 prisioneros palestinos. Los terroristas piden volar al Cairo y por eso son trasladados con los rehenes en dos helicópteros donde las fuerzas de seguridad alemanas intentan un operativo improvisado provocando que los terroristas liberasen una granada asesinando a otros 9 deportistas israelíes. Hasta el 2016, el Comité Olímpico Internacional rechazó hacer un acto recordatorio argumentando que no se debía mezclar deportes con política. ¡Gracias!